El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muchas gracias, seis de la mañana con veintidós minutos, saludos cordiales a todos nuestros amables oyentes que ya se enlazan desde muy temprano con su generosa sintonía a este espacio de noticias desde Ambato, gracias a Rubén Darío Saltos por esa gentileza desde Manta, Mari Moreira, en Manta tenemos una una buena acogida, buena hinchada, saludos también en Milagro, en la provincia del Guayas, Ángel Pérez Narváez, tiene la gentileza de escribirnos, Teo Vera Montaño desde Esmeraldas, la provincia verde, tan querida, tan acogedora esa provincia, Iván Sarango desde Milán, Italia, igualmente reporta sintonía, como le va don Javier Llanes, fiel oyente, ha sido oyente y seguidor de este espacio de noticias, gracias también los saludos que tenemos, Pedro Caicedo también reporta sintonía de Esmeraldas, Williams Jiménez también nos nos saluda, muy bien, saludos a todos, a Dani Erilber, a Sara María Ceballos, a William Wilka, que en cambio nos saluda desde la sucursal del cielo, dice Pomazqui, así que abrazos cordiales para todos, gracias por la sintonía, tenemos una muy interesante agenda de entrevistas para el día de hoy, en minutos estará con nosotros Juan Paz y Niño para hacer una valoración de cómo cerramos el año, el momento político, el momento económico, el momento social que vive la república, y sobre los hechos ocurridos ayer a nivel nacional, hay algunos temas para comentar, incluso derivados de las noticias que dimos lectura en el curso de este programa de noticias. La asamblea ayer finalmente debatió, fue un debate intenso, sobre el contenido del informe trabajado por una comisión ocasional, integrada para justamente investigar los hechos asociados a la movilización nacional del pasado mes de octubre, aquella movilización que estuvo matizada por hechos de violencia que los hemos comentado aquí, y los hemos condenado, en este espacio de noticias, en este medio de comunicación. Entre el 2 y el 13 de octubre de este año. Probablemente el momento social y político más complejo que ha enfrentado la república en los últimos años, y el más complejo para el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés. La comisión, y conversamos con Fernando Burbano hace dos días, sobre ese mismo tema, dialogaremos con César Rohn, que en cambio, el legislador social cristiano tiene una posición crítica respecto del contenido de ese informe, de hecho, él no votó por la aprobación de ese informe, y ayer no votó por la ratificación de la aprobación de ese informe, la aprobación en la comisión que él integró, y tampoco consignó su voto a favor del documento durante la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, con una visión mucho más crítica. Pero decía Fernando Burbano que, y citó algo que seguramente para muchos nos parecía obvio, y esa obviedad desde nuestro particular punto de vista, había generado críticas de algunos sectores, que ese informe determina que la génesis de la movilización de octubre fue el decreto ejecutivo 883. Sí, parece obvio para muchos, para mí también parecía obvio. Se lo dije a Fernando Burbano hace dos días. Y Fernando Burbano hizo una explicación que me pareció muy interesante, y que de alguna manera a uno le invita a reflexionar, y les traslado a ustedes, amigos y amigas, esta reflexión, porque sí me da la impresión que al menos en este espacio, y sobre esta investigación, la Asamblea sí logró manejarse con algo de seriedad, y algo de responsabilidad. Fernando Burbano decía, sí, la génesis fue el decreto ejecutivo 883, porque no podemos comprobar, discertificar, no tenemos pruebas, no existen pruebas desde la óptica de quien fue presidente de esta comisión ocasional, para poder establecer que esa rebelión, como la denominan algunos, ocurrir en octubre, fue planificada con meses de antelación, por un sector político en particular, para desestabilizar el orden constituido, para promover el caos, e inclusive para echar abajo al gobierno del presidente Lenín Moreno. Tema con el cual, evidentemente, nosotros, durante los hechos de octubre, en este espacio de noticias, aunque algunos descuese aceptarlo, hicimos constantes llamados a la paz, al sosiego, a la calma, y el diálogo. De ninguna manera aupar la violencia. La protesta social legítima, legítima desde todo punto de vista, pero rechazando la anarquía, por parte de manifestantes, y el uso excesivo de la fuerza, por parte de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Lo hicimos en este espacio de noticias. Entonces, ese informe, decía Fernando Burbano, no pudo determinar, en el curso de la investigación que tomó cerca de dos meses, no pudo determinar si efectivamente, esa rebelión de octubre, tuvo que ver con algún tipo de planificación previa. Y eso, eso, a mí ya me invita a reflexionar sobre la seriedad del trabajo que hizo esa comisión. Porque, y también le formule esas inquietudes a Fernando Burbano, varias autoridades de gobierno han sostenido sistemáticamente la tesis del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado, en unos casos, y en otros, que ese intento de golpe de Estado fue planificado con semanas o meses de antelación y por una corriente política en particular. Y como he dicho varias veces en este espacio de noticias, amable audiencia, no es lo que sabes, sino lo que puedes probar, y en derecho, las cosas se prueban. Hay presunciones, hay indicios, esas presunciones e indicios generan investigaciones, y en esas investigaciones se debe determinar la culpabilidad de alguien, de una o más personas. Y dentro de un marco constitucional normal, en un país normal, con funcionamiento normal de sus instituciones, se respeta el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Eso no ocurre en el Ecuador. Eso no está ocurriendo en el Ecuador. Y eso lo hemos señalado en varias ocasiones. Entonces, importante me parece que en ese documento se haya establecido que no existen evidencias, al menos la comisión no encontró evidencias, de una planificación previa, y habrá que ver, evidentemente, si la fiscalía encuentra algún tipo de indicio que le permita seguir una ruta para establecer si efectivamente hubo una planificación previa. En lo personal, y como línea editorial de este espacio de noticias y de este medio de comunicación, defendimos, defendemos y defenderemos la democracia y el orden constituido. Así nos manejamos antes y nos manejamos hoy, y nos seguiremos manejando mañana. Y si se determinan responsabilidades en el curso de la investigación, pues, están las cortes y están las leyes, y las leyes establecen sanciones. Nosotros advertimos después del 13 de octubre, cuando se logró esa suerte de armisticio entre el gobierno y los sectores sociales representados con la CONAIE, y el gobierno cedió y derogó el decreto ejecutivo 883. Nosotros advertimos sobre la posibilidad, evidentemente cuestionable, de que fruto de las protestas de octubre comienza una cacería de brujas. Una cacería de brujas que signifique detener a gente que probablemente tuvo algún papel en las protestas, pero que ese papel no necesariamente tuvo que ver con algún tipo de desestabilización del orden constituido, porque la protesta no significa desestabilizar al gobierno. La protesta inclusive está consagrada en la constitución. Ese informe también, o mejor dicho, ese informe tampoco, establece con precisión las causas del incendio de la Contraloría General del Estado. Un edificio que fue objeto de actos vandálicos en cuatro ocasiones, sí, cuatro ocasiones. Frente al edificio de la Asamblea Nacional, que estuvo resguardado por un importante contingente de la fuerza pública, en cambio la Contraloría, que en la génesis de la protesta tuvo una primera afectación, hubo gente que ingresó a la Contraloría. Edificio que luego de este episodio extrañamente no fue resguardado por la fuerza pública, ni por la policía, ni por los militares. Y ojo, estábamos en estado de decepción. No fue resguardado ese edificio. Este edificio se quemó tres veces. Ese edificio fue destruido y sobre ese acto vandálico se han tejido una serie de conjeturas, de conjeturas, sobre las cuales hoy muy poco se habla. Si efectivamente hay algún tipo de certezas sobre quienes fueron los causantes, los autores intelectuales y materiales del incendio a la Contraloría General del Estado. Eso también refiere el informe, nos decía Fernando Burbano, que no se puede establecer justamente, con certeza, quienes fueron los responsables o el responsable del incendio a la Contraloría, contrario a las líneas de discursos que hemos escuchado en los últimos tiempos. El mismo documento, y dimos lectura a un extracto de la nota de diario El Universo, llama a la reflexión a todos los actores políticos y sociales del país para que comprendan que el diálogo, los consejos, la reconciliación nacional y el trabajo conjunto y coordinado son los únicos mecanismos que permitirán solucionar los graves problemas que afronta el Ecuador. A ver, esta parte suena bonito, suena bonito, suena hermoso, pero hay la voluntad de hacerlo, pregunto, les pregunto a ustedes, traslado esa pregunta, respetuosa a ustedes, amables oyentes y televidentes, le he traslado al gobierno, le he traslado a la Conay, le he traslado a los transportistas, al Frente Unitario de los Trabajadores, a las otras centrales sindicales, hay voluntad de diálogo, en serio, y parto del hecho de que, tras la derogatoria del decreto ejecutivo 883, y esa semana posterior a la decisión del ejecutivo de comenzar o de abrir una mesa de diálogo para reformular ese decreto, entendiendo, con lo cual he señalado en varias ocasiones, la necesidad de que se revise la política de subsidios en el Ecuador, ese es un debate impostergable, impostergable. Pero esa semana posterior se abrió un proceso de diálogo, esa semana posterior, y de allí en adelante, ¿qué pasó con el diálogo? ¿Cuáles son los resultados efectivos del diálogo? Sí, el gobierno esa primera semana se reunió con la Conay, en dos ocasiones, y no fueron autoridades de primer nivel, según nos lo dijo en esta mesa de trabajo, Jaime Vargas, Leonidas Issa, y Pablo Dávalos, en su momento, en entrevistas que tuvieron los tres personajes con A Primera Hora. Esa primera semana y pare de contar. Sí, el ejecutivo en días posteriores se reunió con el FUT, se reunió con la CUT, se reunió con algunos actores que representan a otras vertientes sociales. públicamente consulto cuál ha sido el resultado de esos diálogos, el resultado efectivo, hay acuerdos, o vamos a seguir dialogando, o vamos a seguir manejando el discurso del diálogo. En este punto, amables oyentes, cuando el año dos mil diecinueve se termina, el diálogo requiere concreciones, concreciones. Respetuosamente, señor presidente de la república, y autoridades del ejecutivo, el país necesita certezas, el país requiere que el diálogo empiece a arrojar concreciones, decisiones, acuerdos tangibles. La ley de simplicidad y progresividad tributaria aprobada hace pocos días por la Asamblea Nacional y que enrará en vigencia a partir del 1 de enero, entiendo que no fue parte de un diálogo amplio con diversos sectores. La ley de crecimiento económico que fue negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional, no fue objeto de socialización y de diálogo con otros sectores. El ejecutivo no envía hasta este momento la reforma laboral a la Asamblea, porque ese documento, que supuestamente estaba estructurado desde mayo pasado, entendemos que no ha logrado consenso con los actores sociales, con los sindicatos y con los propios empresarios, anunciado en mayo. Estamos 19 de diciembre y el documento no llega a la Asamblea Nacional. Concreciones, concreciones. Seguimos hablando de diálogo y no hay concreciones. Entonces, yo consulto y digo que esta parte del informe de la Comisión Ocasional, que suena espectacular desde el punto de vista teórico, llamar al diálogo, a la reconciliación, a que nos sentemos en la mesa a dialogar, suena espectacular, insisto, pero vamos a la práctica. Hay o no la voluntad de las partes. O vamos a seguir señalando culpables sin tener pruebas y sosteniendo el mismo discurso que se ha sostenido durante los últimos tiempos. Yo creo que es tiempo de dejar de mirar el retrovisor. Lo dijimos antes, lo digo hoy y lo seguiré diciendo mañana. Es tiempo de dejar de mirar el retrovisor y vamos hacia adelante. Hacia adelante, obviamente con memoria, ciertamente, pero creo que es tiempo de dejar de mirar el retrovisor. Hay una parte del informe que molestó a algunos legisladores y que no se señalan responsabilidades, responsabilidades políticas. La Asamblea no puede o no tiene atribuciones para señalar responsabilidades de carácter judicial. No tiene esas posibilidades. Si para señalar responsabilidades políticas el informe no lo hace, eso creo yo invitará una valoración posterior. Aún sin esas responsabilidades, finalmente el Pleno de la Asamblea Nacional ha decidido aprobar este informe, que está allí para el debate público porque hasta allí llega la atribución de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido será la Fiscalía General del Estado la que deba continuar con el proceso investigativo. Ojalá tenga tiempo y ojalá lo haga respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Términos en los cuales en lo personal creo fervientemente y lo he compartido, esta visión la he compartido recurrentemente con ustedes, amables oyentes y amables televidentes. ¿Qué también pasó ayer en la Asamblea Nacional? Se dio el primer debate del proyecto de enmienda constitucional sobre el cual creo que es ya un camino sin retorno, porque además evidentemente las decisiones políticas casi siempre responden a los momentos políticos. Dentro de un año, diciembre del 2020 estaremos en la antesala del inicio de la campaña electoral de cara a la elección presidencial y parlamentaria de febrero del 2021. En diciembre del 2020 la Asamblea deberá debatir y aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de enmienda constitucional para determinar el traslado de la atribución nominadora de las autoridades de control justamente al poder legislativo. Tiene respaldo esa propuesta, respaldo de casi todos los sectores políticos, con excepción del de la revolución ciudadana. Y esto implicará que seguramente a partir de 2021, cuando entre en vigencia esa que a mi modo de ver es una enmienda constitucional inminente, la Asamblea Nacional o el Poder Legislativo recuperará la capacidad nominadora de las autoridades de control. O sea, regresaremos al escenario que estuvo vigente hasta el año 2007, cuando el Congreso Nacional elegía autoridades de control. Lamenté y lamento profundamente que aquella idea muy interesante, innovadora, debatida y aprobada en el seno de la constituyente de Montecriste e incorporada en la constitución que actualmente nos rige, la de trasladar al poder ciudadano la elección de autoridades de control en el camino no haya sido lo suficientemente efectiva y en algunos espacios inclusive haya fracasado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y hemos sido críticos en este espacio sobre el funcionamiento de esa institución, creo yo que no cumplió con las expectativas que tenía el país de garantizar justamente la ciudadanización de la elección de autoridades de control. Y en varias ocasiones, por ejemplo, en diálogos con quienes formaron parte del Consejo, con quienes han defendido esta tesis, he planteado un ejercicio autocrítica sobre los errores que cometió el Consejo de Participación Ciudadana en el curso de los procesos que derivaron en la designación de autoridades de control. Para muchos el caso más emblemático es el del excontralor Carlos Polit, que en el primer concurso al que se presentó, recordando que Polit ya había sido contralor, y el primer concurso al que se presentó obtuvo 100 sobre 100, y en el segundo obtuvo 96 sobre 100. Y Polit hoy es un prófugo de la justicia, acusado de supuestos actos de corrupción. Se ha cuestionado mucho que terminaron siendo autoridades de control gente muy cercana al proceso político que gobernó este país entre 2007 y 2017. Yo he planteado la necesidad de un ejercicio autocrítica sobre los errores que se cometieron y que sí se cometieron. Porque creo que en este país hay más ciudadanos, creo que en este país sí hay ciudadanos independientes, no digo a políticos, porque todos tenemos algo de políticos. Ciudadanos que no pertenezcan a corrientes políticas específicas y que puedan aportar, más allá de quién esté gobernando, del gobernante de turno. Autocrítica sobre eso. Pero de ahí a retomar un sistema que fracasó, fracasó, desde que el Ecuador retornó a la democracia en el año 79 y que estuvo vigente hasta el año 2007. Que los políticos en una democracia tan endeble como la nuestra, en donde no siempre se actúa con seriedad, que los políticos hoy vuelvan a encargarse, dependiendo de las mayorías políticas del momento. Y en este país hay múltiples ejemplos de mayorías móviles y netamente coyunturales dependiendo de las necesidades o de los intereses de nuestros políticos y de nuestras clases dominantes. Resulta que en el futuro elegirán fiscal, contralor, procurador, consejo nacional electoral, tribunal contencioso electoral, superintendentes, defensor público, defensor del pueblo. ¿Quién nos garantiza a los ecuatorianos que al retomar la función legislativa, la designación de autoridades de control, la cosa va a mejorar? Cuando tuvimos en el pasado justamente ejemplos de acciones totalmente cuestionables por parte de la clase política de este país en la designación de autoridades de control. cuando tenemos casos como el del 2003 a 2007 en que el congreso nacional no pudo elegir contralor titular y el contralor subrogante se mantuvo como encargado durante cuatro años. Por mencionar un ejemplo. Y sobre ese ejemplo hay muchos. ¿Quién nos va a garantizar a los ecuatorianos que los políticos ahora sí van a actuar con seriedad, con responsabilidad? Si ese camino es inminente como creo yo y efectivamente la función legislativa va a recuperar el próximo año esa capacidad nominadora, es necesario que el legislador en el curso de la aprobación de esa enmienda establezca una serie de filtros, de filtros. Creo yo con la participación de la sociedad civil. por fuera de la asamblea para poder garantizar de alguna manera algo pues de transparencia e independencia ese proceso. Realmente tengo muchas dudas sobre eso más allá de que en condiciones normales el poder legislativo debería ser el que designe a las autoridades de control. Digo en condiciones normales. Este país luego de 40 años de vida democrática no ha madurado. Nuestros políticos no han madurado. Y por eso mis críticas y mi tal vez poca expectativa en el sentido de que mejore la cosa. Vamos a ver cómo se debate aquello. En segundos Juan Pacimillo estará con nosotros. 6 con 44.